¿Sabes todo lo que sos por ser argentino? ¡Suscríbete al canal! 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 A parte nunca tocaba igual, el mismo tema, ¿no? Él le gustaba improvisar y directamente, como dice él, volcar todo, ¿no? Con Colangelo, es cuando grabamos los tangos, al final le decía, decime dónde vas a terminar el tango, y yo, no, no sé, usted dice... Yo recuerdo que tenga una púa tuya. ¿Sí? No me digas. En casa, sí. Ah, bueno. De la fan es el día de la sesión y yo. Acompáame un blue, me dice, inquieto, no le digo. Y lo trate de seguir porque no lo había ensayado. Yo le gustaba improvisar. ¿Esto queda... A mí cuando llegaba me decía, ahí viene el Cafetín de Buenos Aires. Digo, ¿por qué Cafetín de Buenos Aires, me dice la ñata contra el vidrio? Bueno, tenía ese don, ¿no? De improvisar y de recrearse, porque un día le digo, ¿Quién te va a acompañar? Le digo, ¿y usted me va a acompañar? No sé si no lo voy a acompañar yo a él.